Bienvenidos a la asignatura mineralogía y petrología. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas y tiene como prerequisito a Química II, desarrolla a nivel intermedio las competencias transversales, experimentación y el ingeniero, además la sociedad. También desarrolla la competencia específica análisis de problemas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de reconocer los minerales y las rocas mediante su caracterización. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, cristalografía y mineralogía, clases cristalinas, mineralogía física, mineralogía sistemática, asociación de minerales, mineralogía determinativa, alcances de la petrología, petrografía, petrografía ígnea, petrografía sedimentaria, petrografía metamórfica, aplicación de la petrología y petrografía. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un informe técnico descriptivo basado en información sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la mineralogía y petrografía como herramienta básica y sustentando técnicamente los procesos de análisis, recojo de información in situ y la veracidad de los datos. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Mineralogía y Petrología y a la Universidad Continental.